¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Central Deportiva Digital. Arrancamos con la Liga MX, la cual dio acción el día de ayer. El encuentro más esperado, sin duda, fue el de Chivas y Querétaro. ¡Pasemos a la acción! Estamos en el OVNI Live, Casa de los Rojiblancos. En el minuto 4, Carlos Alcido metió la mano para evitar el gol penal y expulsión del defensa. El primer gol se llevó a cabo en el minuto 6. Luis Ronaldinho Gaucho esta vez sí cobró, como los que saben, y le cerró la boca a varios. En el minuto 69, el segundo gol, Camilo Zambezo, segundo gol de Querétaro. Y gran pase de Ronaldinho, por supuesto, que se veía bien aplicado en ese encuentro. En el minuto 73, pues ya aparecía esto. Goliza William del Querétaro marca el tercer gol. Pero en el 84, Chivas decide aplicarse un poquito. Giovanni Hernández es el causante de este primer tanto. En el minuto 90, cuarto gol de Querétaro, Otoniel Arce. Tras una gran actuación de tres brasileros, Ronaldinho, William y Dani Liño. El equipo de Querétaro gana, gusta y golea de visitante. Y Chivas sigue sin despertar. ¿Qué les pasa? Bueno, pasemos a las reacciones de los protagonistas. Y se veían las caras para cada vez más acercarse a la punta de la Liga MX, liderada, por supuesto, por el Club América. En el minuto 59, el argentino Lucas Lobos anota para Toluca recordando sus tiempos como jugador de Tigres. Y es que por mucho tiempo, Rayados fue su máximo rival en la Sultana del Norte. Y eso fue motivo suficiente para meterles tremendo golazo que llevó a Toluca al triunfo. Pasemos ahora con las reacciones de los técnicos. Pasemos de la importancia de Humberto por el gran jugador que es. Pero buscamos por otros medios el resultado y tenemos que trabajar y funcionar. El gol que hizo, la verdad que fue de un jugador, de un crack. Entonces eso nos pone muy contentos de que primero el equipo jugó bien y después que Lucas haya convertido el gol. Dejamos a un lado el balompié. Por el deporte de los emparrillados y en la semana 3 de la NFL y su tradicional partido de domingo por la noche, los acereros visitaron a las Panteras. Una gran actuación del mariscal de campo, Ben Brodler-Burger, el cual lanzó dos touchdowns y un total de 196 yardas, lo que ayudó a Pittsburgh derrotar 36-19 a Carolina. En más resultados de la tercera jornada, los vaqueros ganaron 34-31 y a su vez hicieron una remontada histórica ante los carneros. Los cargadores ganaron convincentemente a pesar de perder dos de sus corredores, 22-10. En el partido más cerrado, las Águilas derrotaron a los Redskins 37-34, los cardenales dominaron a los 49ers y siguen sorprendiendo invictos con marcador de tres ganados y cero perdidos. Recuerden que esta es la última semana del béisbol y seguimos de cerca. Quienes seguirán con la esperanza de participar en los playoffs de las grandes ligas. Por el momento es todo. Gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en Facebook, Central Deportiva TV, en Twitter, arroba C Deportiva TV y en Instagram, arroba C Deportiva TV. Hasta la próxima.